Las chicas siempre están buscando la verdad Odian la falsedad, no quieren más caras Distinguen el sabor de la mendacidad Así que atenta, atenta, atenta Tu mano tomaré Tu mano cuidaré Tu mano tomaré ¡Hey! ¡Todo es más! ¡Ese es el principio! Los chicos siempre buscan iluminar el ocuambiente Que en el ayer quedó intensamente Todos quisieran poder regresar en el tiempo Recuerda siempre Que el ego es una falsa y loca Donde no hay razón Que estás demente Pues enfrentame que aquí estoy yo Acaso hará sonar tu tonta distorsión Solo eres otro cómplice de la cruel realidad Así que atento, atento, atento Los chicos siempre buscan iluminar el ocuambiente Que en el ayer quedó intensamente Todos quisieran poder regresar en el tiempo Recuerda siempre Que el ego es una falsa y loca Donde no hay razón Estás demente Pues enfrentame que aquí estoy yo Donde no hay razón ¡Hasta la falsa y loca! 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 Tu mano tomaré Las chicas siempre Están buscando de forma impaciente El cambio de estación Intensamente Luego quieren poder regresar en el tiempo Recuerda siempre El ego es una fase loca Donde no hay razón Es tan demente En piedra no hay nada escrito aún Tu mano tomaré I swear I respect you I swear I respect you Pues nos une el destino Y ahora que te creo ver Me doy cuenta que Que te claro no hay razón